¡Vamos! ¡Caminar! Como Michael Jackson, pero del barrio al verbo ¡Caminar! Me ponen las filas, puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Me voy con mis hermanos para fumar Y no sé cuándo vuelvo No sé, no sé, amor, no sé, no sé, no sé Me voy, me tomo el palo, ¿qué, lo, qué, lo, qué? A veces me cuelgo mal, se me pasa el día A veces salgo a comprar y me tardo una vida Me rompí esas las espinas, me traigo una canción Con una historia nueva y yo me olvido del reloj Caminar, caminar, me voy pa' la monada Para fumar y no sé cuándo vuelvo Caminar, caminar, me ponen las filas, puedo pensar Por eso a veces salgo a caminar Caminar, me voy con la monada Para fumar y no sé cuándo vuelvo Ven замечan Si no sé cuándo vuelvo Para fumar y no sé cuándo vuelvo Caminar, me voy pa' la monada Mi Suppacimiento Gracias.